Lisandro Martínez anotó un gol en la derrota del United ante Arsenal, por la Premier League. El argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, Lisandro Martínez, anotó el tanto del empate transitorio de Manchester United en la caída como visitante ante el líder Arsenal por 3-2. En la continuidad de la vigésimo primera fecha de la Premier League. El encuentro se jugó Emirates Stadium, en la ciudad de Londres, y el inglés Marcus Rashford. A los 17 minutos del primer tiempo, pero los Gunners lo dieron vuelta por las anotaciones de sus compatriotas Edi Enquetia. A los 24 del periodo inicial, Ibukayo Saka, a los 8 de la parte final. El United volvió a empatarlo por el gol del argentino Lisandro Martínez, de cabeza y el primero de él en la temporada. A los 14 de la segunda etapa, pero nuevamente el inglés Edi Enquetia marcó para Arsenal. A los 45 del complemento, para darle los 3 puntos y la agónica victoria a Arsenal. En Manchester United, además de Lisandro Martínez, su compatriota Alejandro Garnacho ingresó a los 45 del segundo tiempo por el francés Raphael Varane. Con el triunfo, Arsenal llegó a los 50 puntos y se distancia a 5 del escolta Manchester City. Con un partido menos jugado, mientras que Manchester United es tercero con 39 puntos, junto con Newcastle. Edi Enquetia anotó un doblete para que Arsenal se imponga sobre Manchester United y mantenga la distancia sobre Manchester City. Su inmediato perseguidor en la tabla de la Premier League. Previamente, el delantero noruego Erling Haaland convirtió hoy su primer triplete del año. El cuarto desde que llegó a la Premier League, en el triunfo de Manchester City como local sobre Wolverhampton por 3-0. El goleador liquidó el encuentro con tres goles en 60 minutos y luego se fue ovacionado cuando salió reemplazado por el argentino Julián Álvarez. Haaland anotó el 1-0 a los 40 minutos del primer tiempo y luego amplió el resultado en la segunda parte, a los 4, de tiro penal, y a los 9. Luego, el entrenador español Josep Pep Guardiola decidió sacarlo y poner al argentino Julián Álvarez. Ya que el viernes jugarán contra Arsenal por la Copa FA. Haaland llegó a los 25 goles en 19 partidos de la Premier League y superó el registro de los goleadores de las últimas tres temporadas, Jamie Vardy y Harry Kane hicieron 23 en la 19-20 y 20-21. Respectivamente, mientras que Mohamed Salah y el coreano son marcaron esa misma cantidad en la última edición. El noruego, de apenas 22 años, se encamina a romper los récords de Andy Cole y Haaland Shear, quienes anotaron 34 tantos en las temporadas 1993-94 y 1994-95, respectivamente. Ya que todavía tiene 18 fechas por delante. Además, el androide se convirtió en el primer jugador en marcar 25 goles en su primera experiencia en la Premier League y superó al Kun Sergio Agüero, quien hizo 23 en 2012 cuando llegó desde Atlético de Madrid, y también al español Fernando Torres, autor de 24 conquistas en 2008. Este fue el cuarto triplete para el ex Borussia Dortmund en Inglaterra, que ya lleva 31 goles en 26 encuentros con los ciudadanos, lo que se lee ahora.